Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre Arduino. Hoy vamos a trabajar con la práctica número 6, el encendido de 3 LEDs mediante Bluetooth. Es una evolución de la práctica número 4, en la que conseguimos encender a través de Bluetooth y de una aplicación realizada en App Inventor de un solo LED. Así que en este caso el montaje va a constituirse de 3 LEDs con sus respectivas resistencias de 220 ohmios y mediante esa aplicación que desarrollaremos en App Inventor mandaremos una serie de caracteres, una serie de letras que serán recibidas por el Bluetooth y que Arduino interpretará para poner los pines 13, 12 y 11 en estado high o low, o sea en estado alto o en estado bajo, activado o desactivado. Veamos cómo es la aplicación en App Inventor. Cogiendo como base la práctica número 4 y la aplicación que habíamos desarrollado para encender el LED rojo, lo que vamos a hacer va a ser añadir a esta disposición tabular otras dos filas en las cuales incluiremos los botones de ON y OFF para el amarillo y de ON y OFF para el verde. También como ampliación haremos un botón que cuando lo presionemos de forma colectiva encenderá los 3 LEDs a la vez, mientras que incluiremos también otro botón que cuando presionemos sea ninguno y apagará todos los LEDs, sea cual sea el que esté encendido en ese momento. Los componentes no visibles que vamos a utilizar en esta aplicación será el cliente Bluetooth, el notificador que nos dirá si la conexión se ha realizado con éxito a nuestro HC05, a nuestro dispositivo Bluetooth que tenemos conectado en Arduino, y también incluiremos un texto speech para que la propia aplicación me diga si el rojo está encendido o el rojo está apagado en el momento yo presione ese botón. Como resumen y para que lo entendamos todo de manera correcta, cada vez que yo presiono un botón de ON o un botón de OFF, lo que estoy mandando realmente es una letra por el puerto serie. Esa letra va a ser leída por Arduino y a continuación realizará mediante un sí condicional una acción en ese pin digital que tenga asignado. Vamos a ver los bloques. En este apartado de programación, los primeros bloques harán referencia a la conexión y la desconexión de Bluetooth, tal y como hemos visto en prácticas anteriores. Los bloques de programación del LED rojo ON y del LED rojo OFF serán exactamente los mismos que teníamos en la práctica número 4. Repasémoslos. Cuando haga clic en el botón ON del LED rojo, hará una llamada al cliente Bluetooth y enviará un mensaje, en este caso un texto, que va a ser la letra A. También llamará a la función texto speech y dirá el mensaje rojo encendido. Y además cambiará nuestro testigo, los botones centrales, donde pone rojo, amarillo y verde, lo cambiará al color rojo para interpretar que está encendido. Por contra, cuando apretamos el botón de OFF, llamaremos al cliente Bluetooth, mandaremos ese texto, que será la letra B, llamaremos al texto speech para que nos pase el texto a voz y dirá rojo apagado. Y además cambiaremos el botón del LED rojo, ese testigo, a un color grisáceo. Esto lo repetiremos para el LED amarillo y para el LED verde. Eso sí, hay que tener en cuenta que tenemos que cambiar la letra que vamos a mandar, por ejemplo en el caso del amarillo vamos a mandar la letra C y la letra D, y cambiaremos también el mensaje, pues amarillo encendido o amarillo apagado, al igual que los colores. Copiando y pegando para el verde, cambiamos las letras E y F, verde encendido y verde apagado, al igual que los colores, y así tendríamos el encendido de forma individual de nuestros tres LEDs. Si queremos poner que se enciendan todos a la vez, pues simplemente tendremos que copiar otra vez este bloque y darle al botón de TODOS ENCENDIDOS, ALL ON, llamamos al cliente Bluetooth, mandamos otra letra, decimos que todos están encendidos y le cambiamos el color a ese testigo que tenemos en la tabla central, en la columna central de mi tabla. Y por último, para apagarlo, pues enviaremos la H, diremos que todos están apagados y cambiaremos ese color de esa columna central a grisáceo. Os recuerdo que lo que va a cambiar de color son los botones en los que pone rojo, amarillo y verde y con los botones de izquierda y de derecha, enciendo y apago. Veamos la programación en Arduino. Para que mi Arduino pueda activar esos pins digitales que están conectados a los LEDs para que se puedan encender o se puedan apagar, lo primero que vamos a hacer va a ser definir una variable que vamos a llamar VAL, que va a ser de tipo carácter, un carácter ya sabéis que es una letra, o sea que este contenedor, esta caja de almacenaje que es la variable, va a coger el valor que le llegue por Bluetooth. También definiremos los pines 13, 12 y 11 como LED rojo, LED amarillo y LED verde, dependiendo de donde los haya conectado. En el setup, en la configuración, iniciaremos el puerto serie a una velocidad de 9600 baudios y configuraremos los LED rojo, amarillo y verde como salidas, como output, para que saque de ahí 5 voltios o 0 voltios. En la sección de la repetición, en el loop, diremos que si el puerto serie está disponible, el contenedor que hemos definido antes, esa variable VAL, va a ser igual a lo que se lea por ese puerto serie. O sea, que si yo cuando estoy manejando mi aplicación, presiono el botón, por ejemplo, del amarillo ON, estoy mandando una C, y en esta caja, en esta variable, se va a quedar almacenada esa letra C. Una vez que ya tengo esa variable guardada, aplicaremos una serie de SIES condicionales, dependiendo del valor que tenga esa variable. Si la variable es igual a A, o sea, si hemos recibido una A, vamos a encender el LED rojo. ¿Cómo se enciende el LED? Pues digital write, abriremos un paréntesis, escribimos que el LED rojo se nos ponga en estado HIGH, en alto, ¿vale? Que saque 5 voltios por ahí. Si es B, que lo apague. Si es C, que encienda el amarillo. Si es D, que apague el amarillo. Si es E, que encienda el verde. Si es F, que lo apague. Y si recibe el valor G o el valor H, tal como lo hemos definido en la aplicación en App Inventor, pues que encienda los tres, o si es H, que apague absolutamente todos. Veamos en el vídeo su funcionamiento. Vamos a conectar nuestro Bluetooth, seleccionamos el HC05, nos da el mensaje de conectado, y ahora vamos a ir mandando la A, la B, C, D, E, F, G y H. Podemos hacer combinaciones también de distintos LEDs, como veis ahí, y apagarlos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.